qué tal amigos el día de hoy vamos a estar programando este control es para una honda odyssey del 2001 al 2004 lo que tenemos que hacer es poner la llave aquí y lo vamos a estar abriendo hasta la posición 2 1 y 2 vamos a abrir tres veces cada vez que abramos vamos a presionar el símbolo del candado y de esa manera se va a estar programando 1 presionamos 2 ahí ya programó vamos a ver si programó excelente vamos a ver si abre la puerta quedó muy bien programado al control así que es muy sencillo poder programarlo espero que les sirva la información como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima